Gracias al producto natural Fibracina, que elimina colesterol, azúcares, absorbe y expulsa los excesos de grasas del cuerpo, ayudando a bajar de peso. Fibracina, fabricado por Guardian Drug Company y aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Teléfono en República Dominicana, 809-688-3622 y en Estados Unidos, 732-745-7575. Ramón Mercedes, buenos días, adelante. Sí, buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes de la República Dominicana y el mundo. Las temperaturas estarán hoy rondando los 60 grados, el día estará soleado y no se sentirá tan caluroso. Hoy es día de fiesta en Estados Unidos al celebrarse el Día del Trabajo. Más de 1.600.000 neoyorquinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, perderán los beneficios de desempleo para este día. Cualquiera que reciba beneficios por desempleo volverá a bajar a sus pagos normales, el Estado, que son un máximo de 504 dólares. Esto se debe a que estos domingos operaron varios programas financiados con fondos federales que habían ampliado los beneficios por desempleo. Y el presidente Joe Biden ya anunció que no planea extender los beneficios. La tasa de desempleo en el Estado de Nueva York fue de 7.6% en julio y en la ciudad fue de 10.5%, que es casi el doble del promedio nacional del 5.4%. El 7 de agosto pasado, más de 916.000 neoyorquinos reclamaban beneficios de asistencia por desempleo pandémico cada semana. Durante el paso del huracán Aida, por esta ciudad de Nueva York, los equipos de emergencia se socorrieron a más de 800 pasajeros en los trenes. A 70 personas tuvieron que rescatar al quedar atrapadas en los sótanos por las inundaciones, la mayoría incluyen estas en Aida, y retirar más de 500 vehículos abandonados en las diferentes carreteras y autopistas. La gobernadora del Estado ha dicho que las pérdidas materiales cierren a más de 50 millones de dólares. El presidente Joe Biden vendrá este mañana martes a Cuba para evaluar los daños. Y continuando con el paso del huracán, 13 de las personas que fallecieron en esta ciudad, 11 perecieron en los sótanos de vivienda. Alcadía encima que hay aproximadamente 50.000 apartamentos ubicados en los sótanos de edificios en los cinco condados. En los cuales vivirían aproximadamente 100.000 inquilinos. Para que un sótano pueda ser habilitado como vivienda aquí en Nueva York, debe tener una altura mínima de 7 pies y 6 pulgadas de alto. Lo mismo que una ventana por cada cuarto que funcione como habitación. La crisis de vivienda lleva a los ciudadanos, principalmente inmigrantes, a alquilar estos lugares. Además, hay sistema, hay asistencia después del huracán en efectivo. Asistencia para alimentos y reportes de daños. Y para eso, la autoridad de Invertina abrieron cinco centros de ayuda en cada uno de los condados donde las personas puedan acudir sin importar el estatus migratorio. Y asistirán en conectar con la familia, con la persona, con los servicios críticos. Los interesados pueden llamar al 311 y preguntar por sus ubicaciones. Las autoridades han informado que en total fallecieron más de 50 personas en el noreste del país, que incluyen los estados de Condérico, Maine, Massachusetts, Nueva York, New Hampshire, Pensilvania, de la UF, Rhode Island, Vermont, Nueva Jersey, Maryland, Iguasi, lugares donde reciben más de un millón y medio de dominicanos. Ahí reitero que fallecieron en todos esos lugares, conjuntamente más de 50 personas a su paso, que causó el huracán Aida. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias puede proporcionar hasta 33 mil dólares. Para tener más información, la persona puede llamar al 1.800-621-3362. Y según la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, ocurrió un desastre climático cada día desde el 1.970. Esto ha dejado un coste económico promedio de 383 mil dólares. Por último, policiales. Bien. El pasado viernes, en horas de la mañana, dos encapuchados trataron de secuestrar a un hombre de 25 años, presuntamente dominicano, que acababa de salir del edificio 2334, de la avenida Ancla, entre las calles 175 y 76, en el sector de Washington Heights, en el Alto Manhattan, área altamente poblada por los histerianos. Pero el intento de secuestro falló y formó la policía. Y a la vez le pasó un video y puede observarse cuando los encapuchados se remontan rápidamente con pistola en manos desde una dipeta a un negra. Y cuando intentaron agarrar de joven, este corrió como una bala y no lo pudieron atrasar. Pero, picón, picón, recibió un balazo en el hombro y otro en el muro. Ha conseguido los desconocidos y fueron en la dipeta. La policía persigue a los pistoleros. En otra información, la noche de este sábado, hubo un pipa, 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 pipa. Un tirote a la octava avenida con la calle 131 en el sector de Hande. Un hombre de 15 años, herido. El reflete, el disparo, el menor, pipa, pipa, pipa. Y yo entro así, presuntamente dominicano, un tiro en la cabeza cuando pasaba por el lugar. Los delitos generales han aumentado en Nueva York. Según la corte de la misma policía, para mayo del 2021, el índice de delincuencias incrementó un 22%, los robos un 43.7% y las presiones un 20.7%. Por último, muerto entre muerto. Un hombre de 37 años falleció, pipa, pipa, pipa. Luego que un desconocido, a bordo de un vehículo de marcha, le disparara 10 veces mientras se encontrara parado frente a la funeraria. Park Kester, funeral home, en Unupon Road, donde fue a dar las condolencias. Eso es, el bronco. Otra persona que estaba cerca de la víctima, pum, fue rido de un balazo. Retornamos al estudio. Ramón, estuviste en la reunión de Archival con los periodistas. No fui, porque el yo dirimirme en esa reunión me costaba cien y pico de dólares. 60 dólares que le cobran un taxi para ir en casa, aquí en el bronco, aquí en el bronco, aquí en el gran concurso, a las 43 y brodo. Porque yo no monto ni agua ni tren después de la pandemia. Porque los trenes te dan puñaladas, te pegan el COVID, te tiran al tren, igual que en la, en la, en la, yo no fui, yo no fui. Ya me dijeron a los muchachos que el día me ofrecí de que saquen su, su periódico, papagaya, ya, como lo hacía Leonel, lo hacía Leonel anteriormente, y que se le va a tomar mayor consideración al salón, pero echaron por el CRM. Bueno, le dije al director de prensa, ahí damos ya a las que cualquier cosa me la envíe a la serie de publicación. Pero que lo van a ir a ir, lógicamente. Las elecciones. Escúchame, eso fue lo que él anunció allá, entonces, pero bueno, él dijo que los recogieran a todos, pero que naturalmente, primero, se iba a apoyar a los que apoyaron a Luis, y si quedaba algo, se iba a apoyar a los otros. Archibald no va a decirlo. Búscalo ahí, que yo lo escuché. Dijo que sí, que da mal. Claro que sí. Cuidado, Julio. Búscalo, porque yo lo escuché. No, no. Búscalo. Él empezó, él empezó, él empezó hablando de todos, pero después dijo, mire, naturalmente, esto se va a hacer así, primero vamos a empezar por los que nos apoyaron, y si queda algo. Ah, pero es que eso no es inteligente, incluso plantea, aunque tú lo vayas a hacer. Claro, eso no es inteligente. Porque qué ganas tú diciendo. Bueno, pero lo dijo. Naturalmente, si se va a repartir algo aquí, lo que estamos aquí tocamos primero, después tocan los otros. Pero tú lo tienes que decir. Tienes razón. Porque no es que tocamos aquí, es que ese dinero es de la sociedad. No, no, yo te entiendo. Claro que es de la sociedad. Incluso Ramón lo estaba diciendo también, que él lo dijo. ¿No fue así, Ramón? Sí, 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 él lo dijo y eso se publicó. Él manifestó que a los periodistas que estuvieron al lado del PRM, la campaña, se le va a atrasar el primero. Eso lo dijo él. Ahí salió publicado ya en los periódicos. Eso lo publicaron. Voy a leer, Ramón, un párrafo de lo que dijo Archival. Una de las cosas que nos ha dicho el presidente es que a los medios de Nueva York hay que ayudarlos. Y si hay publicidad en Santo Domingo para muchos medios que gozan de ese privilegio, ¿por qué no hacerlo también con los medios de Nueva York? Por la gran labor que realizan. Los medios de Nueva York también ayudaron al triunfo del PRM en las elecciones pasadas. Todo esto lo vamos a canalizar a través del consulado dominicano. Y queremos que el primer listado de comunicadores y periodistas sea reforzado. No queremos que se quede ningún comunicador que califique parte de lo que él dijo, Julio. ¿Y dónde salió eso, María Elena? Y eso lo hace, oye, yo te lo hago. A través del consulado, te vuelve un cedazo. A través del consulado no deberían hacer esa. Porque el consulado no puede hacer esa. El cedazo a través del consulado es un medio de coartar indirectamente y se volvería un cedazo, se devolvería un cedazo. Sí, pero eso no debería ser a través del consulado. Es una opinión personal. Es una opinión personal. Sí, Consuelo, cité entre comillas algo que incluyó José Zavala en una nota que envió. Pero me limité a citar algo que estaba entre comillas. Yo te lo mando. Sí, gracias, María Elena. Ok, pero de todas maneras el video está ahí disponible también completo de lo que él dijo. Yo lo escuché, yo lo escuché, realmente, yo escuché lo que él dijo. Sí. Entonces, bueno, gracias, gracias, Ramón. Como siempre. Ramón, Ramón. Ramón. Dígame, dígame, doña Consuelo. Pero lo que sucede con el desempleo es que hay muchos que no quieren trabajar porque le están dando el subsidio. ¿Eso es así? Sí, así mismo es. Óyame, para usted conseguir un taxi ahora, mejor puede refinarse con Satanás. Oye. Porque los taxistas escasean. Ahora, a partir de esta semana ya no hay. Se acabó el subsidio ya. O se enterrarán. Sí, 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 ya en esta semana termina poco. Pero eso va a impactar la remesa negativamente. Sí, exacto. Bueno, pues gracias, Ramón. Muy bien. Como siempre. Gracias.